Seguimos acompañándote en esta tarde, vamos a hablar de moda en pandemia, a ver, ¿no? O si es que hay una moda de pandemia por ahí para que nos vamos ayornando un poquito o por lo menos sepamos qué hacer en este contexto y no sentirnos tan tiraditos ahí, tan caídos en medio de este panorama, ¿no? Este es el señor Juan Murillo acá, a quien le agradezco que haya venido en esta tarde. Lo presentamos, él es diseñador, ustedes ya lo conocen, ha sido parte de nuestro programa en otras temporadas, así que, bueno, más que felices de recibirlo. Algo bueno tenía que dejar todo esto, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Buenas tardes. Muy bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, contenta de que estés aquí. Contame, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo? ¿Nos preocupamos más por nosotros o no? ¿O ves que estamos así medio todo el tiempo con el pijama, con el jogging, medio abandonaditos? Tal cual, tal cual. Esta pandemia nos sirvió para eso, justamente lo que vos decís, las dos cosas y en ese orden. Bueno, buscamos la comodidad porque estamos en casa todo el tiempo o la mayoría del tiempo haciendo home office. Sí, sí. Y esa comodidad es lo que se va a traducir, perdón, en la moda que se viene. Ajá. Sí, porque para las colecciones tenemos perdidas dos temporadas, otoño, invierno y primavera, verano, invertidas en el otro hemisferio. Claro. Y nada, pero ahora surge todo esto que es el resultado de esto, de trabajar en casa, de la comodidad del jogging, de las pantuflas. Es esto lo que ahora viene como la nueva temporada, cuando hablamos de moda, que nos deja la pandemia. Ajá. Y vamos a salir así, pero más prolijos, digamos. Y hay un estilo muy lindo que se ha gestado ahora. Ahora, fíjate que las que más se animan son las chicas más jóvenes, más adolescentes, que buscaron esto y salen a la calle con estos joggings deportivos, que es el pantalón, el buzo ancho, el oversize, y botitas, carteras. Que ahora vamos a hablar un poquitito, traje un par de imágenes. Bueno. Para hablar un poquito de los accesorios. Dale. ¿Por qué? Porque al nosotros tener que sacar la comodidad de casa a la calle, empezamos a jugar con accesorios. Y son los grandes protagonistas. Claro. Bueno, vamos viendo a ver si quieren imágenes. Bueno, ahí está el infaltable, ¿no? Ese que no puede estar ausente de nuestras vidas. El que desde ahora va a formar parte de nuestro ser, no sé por cuánto tiempo, ¿no? Claro. El protagonista, por lo menos, de este 2020. Sí. Te digo que como regalo, a mí me han regalado varios, y los he aceptado encantada. Sí. Es un accesorio importantísimo. Hay que tener de distintos colores, ¿no? Sí, sí. De acuerdo al estilo, si bien no salimos, vos sí, porque tenés un programa en el que tenés que salir y estar arreglada, pero en casa, incluso para los cursos, para las videollamadas, para las reuniones, para estas cuestiones, empezamos a jugar ahora un poquito con el cubrebocas y de acuerdo a lo que tenemos. Es un accesorio del que yo creo firmemente que nos va a acompañar largo tiempo. Bueno. ¿Qué cosas tener en cuenta, Juan, con el tema del barbijo? ¿Qué cosas tener en cuenta y lo que nos favorece el uso del barbijo cubrebocas es que los protagonistas del rostro son los ojos? Son los ojos. Entonces, por eso en esta imagen vemos que lo más importante es el maquillaje en los ojos, ¿sí? Es la parte que más vamos a resaltar. El marco de la mirada. El marco de... sí, sí. La ventana de la personalidad de una persona son los ojos y la mirada. Bueno, dicen que en pandemia todos son más lindos justamente porque se ven solamente los ojos, ¿no? Se ven solamente los ojos. Pero también... bueno, esta es otra cuestión. Pero yo creo que aprendimos en esta pandemia a valorar otras cuestiones, entonces... Sí. Claro, pero como todos somos más vistosos, digamos, porque el barbijo nos adorna. Sí. Por ahí si no somos tan agraciados... Y nos oculta. Y nos oculta también, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Así que bueno, ahí está. El tip del barbijo, entonces. Sí o sí, resaltar los ojos. Resaltar los ojos, que es lo único que... A nosotros igual, el barbijo a personas como yo, que usamos anteojos, nos juega en contra porque se me... He probado todos los trucos de pasar el jabón, de... Se empañan. Se empañan los anteojos. No hay modo de manejar con anteojos, con barbijo. Y si vas por la calle tratando de ver el teléfono es como dificilísimo. Y tenés que tener la precaución de no tocarte el rostro, de no tocar los ojos. Pero por otro lado, los anteojos como que nos protegen un poquitito más. También, totalmente. Entonces, bueno, hay que adaptarse. Hay que empezar a adaptarse, tal cual. Bueno, ¿qué más estamos viendo ahí? Otro de los accesorios, mirá vos qué interesante, ¿no? Uno de los accesorios que se presenta en esta temporada y todo tiene una explicación lógica en la moda. No todo es un capricho, ¿sí? Sí, sí. Las carteras chiquitas de tamaño. ¿Por qué chiquitas? Porque nosotros tenemos que aprender ahora a que cuando volvamos de la calle a casa, tenemos que empezar a desinfectar todo lo que llevamos. Tal cual. Entonces, nos vamos a minimizar. No llevamos tantas cosas. No llevamos teléfono, el sanitizante chiquito o el alcohol en gel chiquito y un barbijo más que yo siempre recomiendo. Claro. Un barbijo más descartable por las dudas. Estás jugando con dos barbijos. Con dos barbijos, ¿sí? Por eso es que se achica el tamaño de las carteras. Esto es tendencia mundial. Ya, como la que vemos en imágenes de Prada. A mí siempre me gustan las carteras chiquitas. No entiendo por qué le cargaban tantas cosas, digamos, no sé, te sacaban un hijo de adentro. Sí, 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 sí. Aparte tenés una emergencia, llegás a casa, buscás una llave y estás media hora sacando. Estos me encantan. Esto es lo que deriva de la cartera chiquita que es la riñonera, que es lo que se viene. Y es muy cómodo esta línea minimalista para mujeres, para hombres. A mí me gustan mucho y las he usado. Ya estaba la temporada pasada, ¿no? Ya estaba, pero como un accesorio deportivo. Ahora, como lo vemos en la imagen, es algo como un poquito más de vestir en cuero. ¿Y por qué es cómodo? Porque nos libera las dos manos y tenemos que tener menos contacto. De todo, toda la moda y la temporada que se viene ahora. Te vas con eso y no tenés que apoyarlo en ningún lugar, con lo cual te estás evitando quizás desinfectar una cosa más. Desinfectar, olvidarte de las cosas, ¿sí? Sí, sí. A ver qué otra imagen es la que sigue. Y esta es una tendencia que a mí me gustó mucho. Vos sabés que yo soy diseñador y que también tenemos en el Instituto Cursos de Intervención Textil. Por la pandemia, generalmente, viste que en la primera etapa que empezó en marzo, la gente se volcó toda a ver tutoriales y a ver qué podía hacer en casa. Aprendiendo con los tutoriales y con las cosas que tenía en casa. Entonces, este tipo de prendas, que a mí me gusta mucho, es lo que... esta pandemia nos va a dejar mucho arte, creo yo. Y las casas impecables, porque todos nos volcamos a arreglar las casas y algunos a cocinar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que queda de esta temporada y de esta moda dentro de la pandemia, son las prendas intervenidas. Y hemos despertado muchas habilidades que pensamos que no teníamos, ¿no? Sí, sí. Y de todos modos, fíjate que esto es un trabajo que empezó haciéndose en casa y los grandes diseñadores lanzaron colecciones imitando prendas hechas a mano. Claro. He visto ahí algunas camperas de Pascornú, por ejemplo, acá en Argentina. Sí. ¿No? Muchísimas. Que son parte de esta tendencia, de esta temporada, que quedan muy buenas. Y que vos decís, mira qué lindo, capaz que yo en mi casa lo puedo hacer. Y reciclar alguna prenda, que vos también nos has hablado mucho de reciclar. De reciclar. Y además se dieron cuenta que tuvimos tanto tiempo y revisamos tanto el placar y lo ordenamos y encontramos un montón de prendas que ahora nos dimos cuenta que nos servían y que estaban buenísimas. Cosas hermosas que no usábamos. Y que estaban guardadas por algún motivo. O porque una campera me saltó el lavandino, la que me con un cigarrillo, con algo. Aprovechamos esta técnica de la intervención para rescatar esas prendas. Y es algo que nos deja esta pandemia. Y de eso también viene el batik, que también he visto que se viene mucho batik en todo, que es muy sencillo, muy fácil de hacer. Es muy sencillo, muy fácil. Por ahí podemos traer algo, porque es simple. Entonces te lo puedo mostrar desde la simpleza. Si traemos un recipiente, agua, te muestro dos técnicas y las prendas terminadas. Ahí está, dale. Está buenísimo. Está buenísimo. Y el batik se usa no solo para las prendas, sino para cortinas, para manteles, para mantelitos, para el mate de casa. Son técnicas bastante universales. Sí, qué lindo. Bueno, bueno. ¿Por qué traje esta prenda? Esta prenda la traje con dos intenciones. Primero, porque es un poco la intervención textil, de una remera de gasa transparente. Pero ¿por qué motivo principal lo traje? Porque, mirá que extraño. La mujer como que empieza a destrabar un poco el tema de los tabúes. Y dejó de usar corpiño en casa, que es algo con lo que ya venía luchando por una cuestión de comodidad y que está muy bueno. Entonces, lo que trae un poco esta temporada son las prendas de vestir transparente, a donde yo creo, yo creo, que se va a empezar a, por lo menos, a reducir el uso del corpiño, que está buenísimo. Por una cuestión de comodidad. Bueno, pero acá hay como que no hay que tener mucha lola, porque si no, ¿sabes qué? No, y para algunas edades, que es lo que siempre hablamos. Te acordás que si me preguntas, hay edades para cada cuestión. ¿Tienes un problema ahí? Sí, y para cada edad, ¿sí? Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, este, ¿qué más? La moda que se viene es minimalista, es simple, el jogging sale a la calle. Sí. Una joguineta, un buzo de algodón oversize, un par de botitas, una riñonera y un estilo muy londinense. Queda cancherísimo, queda cancherísimo, pero no, me parece que no he visto a nadie así por acá, por las calles. Y es muy, yo ya empecé a ver. ¿Viste? Y es muy, y me da la sensación de que es muy cómodo, que importante que es la comodidad en la moda. Tal cual, empezar a repensar también la moda en torno a esa funcionalidad que tiene que tener, ¿no? Volver, volver, a que la prenda de vestir primero debe cumplir una función. Seguro que sí. Bueno, mira todas las enseñanzas, todas las cosas buenas también, de todo, hasta de lo peor, hay que sacar algo bueno. Sí. Y acá Juan ha dado en la tecla justamente en este segmento, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, un placer, espero que vuelvas muy prontito, así nos contás más cosas. Encantado, encantado de venir. Daniel, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Gracias.